¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida! Tenemos última hora, Xbox Series S rompe todas las mentiras, rompe a toda esa parte de la comunidad que la ha estado dando entre comillas por lastre, y todo ello está vinculado al tema de Baldur's Gate 3. En la segunda parte del vídeo, en el tema estrella, no analizaremos, no sumergiremos, pero como bien sabéis, ahora vamos con las genios imprescindibles de las últimas horas. Y es que el DLC de Castlemania, The Deep Cells, traerá como personaje jugable una figura fundamental dentro de la saga. Esta expansión de pago se lanzará el próximo 6 de marzo, es decir, muy prontito, una semana escasa, y traerá como personaje jugable a Richard Belmont. Francamente, The Cell ya sabéis que es uno de estos rolelines más adictivos que podemos tener, un juego espectacularmente ejecutado que se ha podido disfrutar, y se puede disfrutar en bastantes servicios de suscripción y tal, yo me lo pasé en el Game Pass, y me encantó, ¿no? Pues en este caso, esta expansión, que además es muy especial porque viene de la mano de Castlemania, que sabemos lo que significa a nivel histórico en el mundo de los videojuegos, por supuesto, habrá que estar atentos porque pinta absolutamente genial. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Como bien sabéis, Baldur's Gate 3 fue uno de los videojuegos que se anunció en el State of Play, el cual de momento nos confirmaron el salto a consolas. En este caso, dicho salto a consolas, de momento, está solo en PS5. Esto generó la polémica de si iba a ser exclusivo, si no, si Sony había comprado otra y todo el rollo este. Bueno, los desarrolladores dijeron que no, que ellos no están jugando hasta de las exclusivas, pero que en Xbox estaban teniendo ciertos problemas de desarrollo, ¿vale? Mucha gente intentó relacionar estos ciertos problemas de desarrollo sin que se especificara, sin que se hablara de los mismos, con Series S. Pues bien, todo esto está desmentido, todo esto es un fake, y una vez más Series S vuelve a imponer su verdad. La realidad de que esta consola va a aguantar y de que esta consola sigue siendo calidad-precio, independientemente de que sea la hermana pequeña, calidad-precio es de lo más espectacular que hemos tenido en la historia de los videojuegos. Baldur's Gate 3 llegará a Xbox Series cuando solucionen un problema con el cooperativo local. Larian Studios asegura que no hay ninguna exclusiva en consolas para PlayStation, y lo único que impide su lanzamiento es un problema técnico con el cooperativo a pantalla partida. Pues bien, problemas técnicos del desarrollo. Esto se está haciendo mediático y se está intentando, pues ya sabéis, ¿no? Ciertos sectores de la comunidad que son amigos de la guerrilla de consolas están intentando vender motos respecto a estos problemas, pero lo cierto es que todos los desarrollos van surgiendo problemas que se tienen que ir superando, se tienen que ir solucionando, se tienen que ir optimizando. Esto entra dentro de la normalidad. Da la sensación de que el videojuego por tiempos de desarrollo primero llegará a PS5 y en un futuro llegará a Xbox. Una vez nos confirman que tiene ningún acuerdo de exclusividad, pues el llevarlo o no llevarlo a Xbox les acaba beneficiando o perjudicando a ellos. Pues no deja de ser un mercado más donde puedes llevar tu videojuego y donde puedes vender sin haberte lucrado previamente con ningún tipo de exclusividad. Más allá de todo lo que fue Stadia, que por supuesto eso ya forma parte del pasado. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, darle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!